Oye amigo herrero, octubre, octubre fue el hombro Hubo repres, hubo fereste, hubo cansancio de la gente Y salimos a la calle En medio de la pandemia Y nos tuvimos que encerrar Y empezamos a inventar Cumplimos nuestro propio show Cumplimos nuestro propio ley Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Como siempre la hemos hecho Igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Porque siempre la hemos hecho Igual la vamos a hacer Oye amigo herrero El pueblo siempre salva al pueblo Conoce a los saqueadores Pesos de cuello y corbata Telepatía popular Oye amigo herrero Oye amigo herrero Una más que pasamos juntos Como la bota militar Buenazos Buenazos Y pinguinazos Igual la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Porque siempre la hemos hecho Igual la vamos a hacer Hola 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 Aquí estamos con el día 28 Cumpleaños de José Canales José Canales Josécito Josécito Mira acá Supertanker Está con su nuevo juguete Con su nuevo juguete A él le encanta este juguete Que es El pájaro multicolor El pájaro multicolor El pájaro multicolor Que juega con él Todo el día 28 de noviembre Día sábado Ayer no pudimos transmitir Por diferentes razones Que normalmente lo hacemos los viernes El día que le tuvimos La entrevista con Carmen Hertz Que estuvo muy buena Ya les comentaré De una Un concepto que estuvimos conversando Con la querida Carmen El concepto de patria Y patriota Y finalmente Decirles que El próximo miércoles Le entrevisto A Ilonka Leiva Candidata Al colegio de profesores Candidata al colegio de profesores Bueno En primer lugar Se nos fue El Turco Sayer Compañero Preso político En los años 70 En Valparaíso Allí lo conocí yo Cuando yo era preso político Y bueno Lo vi hace unos años atrás Frente al Museo Naval En una protesta Que teníamos Un grupo de Ex-presos políticos Entre los que estaba Tito Tricot Estaba Antonio Yarso Estaba Ricardo Tobal Estaba Bueno Y lo organizaba todo Nelson Cabrera El Neko Y ahí me encontré Con él Con Con el Turco Nos dimos la mano Conversamos un rato Y se fue en el sueño Hace 48 horas atrás Se quedó dormido Para siempre El Turquito Compañero Vermil Compañero Que en la cárcel Demostró Lo buen compañero Que era Porque era De esos compañeros Que saludaba Habían otros hueones Que no saludaban Así era la hueá ¿Por qué vamos a contar Que todos éramos amigos Éramos buenos compañeros No, había hueones Que no saludaban Y no Y el Turco Siempre saludaba Siempre una palabra amistosa Su familia Le llevaba Unos canastros enormes Con comida Muy solidario El Turco Con los demás compañeros Bueno Y Y la lucha continúa Compañeras Compañeros Compañeres Compañiris Compañirus Compañoros La lucha continúa Y como la lucha continúa Yo los llamo A votar Por Rodrigo Mundaka Para Gobernador Por la región De Valparaíso Mañana Por favor A votar Por Rodrigo Mundaka Para Gobernador Por la región De Valparaíso Le ha costado La lucha A Rodrigo Mundaka Por más de 15 años Ha estado En la lucha En la primera Línea Le ha costado Demandas Amenazas de muerte Agresiones Y él está ahí La lucha Por el agua Por el medio ambiente Un hombre valiente Necesitamos Ese gobernador O sea Aquí hay un problema Y lo voy a plantear ¿Por qué la gente El pueblo La ciudadanía O como quieran llamarle La familia chilena Como decía la señora Bachelet ¿Por qué la gente Tiene tanta desilusión Con la política? Porque la gente No va a votar Puga Y a su vez Como no va a votar Salen elegidos Los Coloma Después prestan Sus oficinas Para los hueones De la vanguardia El grupo ¿Cómo se llama? El grupo de fascistas Terroristas Estos hueones Se llaman Vanguardia Creo que se llama La vanguardia Claro En la oficina De la UDI Funcionaba la vanguardia Y la gente va Y como no va a votar Entonces van los fachos A votar Porque no se pierden En fin Vamos a votar Compañeras Compañeros Déjense con la hueada Que no haya novado Que los políticos Son tan igual No digan huevada Vayan a votar mañana Por Rodrigo Mundaca En Valparaíso Hagan correr la voz Llámenle a sus amigos Llamen a sus amigas De la quinta región Y digan Votemos por Rodrigo Mundaca Y elijamos A Rodrigo Mundaca Gobernador Alguien decía Por ahí En un En un tuit O algo así No les va a gustar A los poderosos Si Si es la cosa Allende no le gustó A los poderosos Pero hay que dar La lucha Compañeros Hay que creer Que la democracia Es un arma Que también Puede enablarse En la lucha Por la liberación De nuestro pueblo No solamente La calle La calle también Es un arma No el saqueo Indiscriminado Me refiero A la manifestación Violenta o no violenta Si hay que defenderse Hay que defenderse Esa agua está clara Pero no deben ser Violenta las manifestaciones Desde el punto de vista De causar Alienación De las masas Alienación De la gente Que debiera estar Con nosotros Porque dicen Ah ya salieron Y va a quedar Ya Ahí quedan Entonces también Hay que tener cuidado Con la guayra No es chifra El diputado De la UDI Juan Antonio Coloma Era parte De la red de protección Del grupo terrorista Que amenazó de muerte A la fiscal Chong Los terroristas Utilizaban Una oficina De la UDI Para coordinarse La misma Oficina Que utilizaba Constantemente El diputado De la UDI Juan Antonio Coloma Y El Alessandre No sé cómo se llama Alessandre El hermano De Felipe Alessandre Jorge Alessandre Se llama Piñera Que ha presentado Más de mil querellas Por ley del interior Del estado Incluso por lanzar Un huevo Presentó una querella La otra vez Y cuando al fin Pilla en un grupo Terrorista No lo hace Porque son Sebastián Izquierdo Y un grupo De cuicos De De la derecha Y Galli Que dice Galli El gallito Puta que es Galli Gallito O puta que es Gallito Galli Los utensilios Que tenía la agrupación No eran de gran importancia Salvo una azul Atramedralladora Uci Los utensilios Huevan ¿Cómo? Si no eran utensilios Son armas Huevan Entonces aquí hay un problema Serio Y es lo siguiente Este gobierno Actúa Con una ceguera Y con una irresponsabilidad Con respecto A sus propias Eh A sus propias A sus propios deberes Como gobierno De mantener La seguridad del país No le interesa No le importa No le importa Tratan de Amenazar a fiscales Eh Amenazan a fiscales Cuestionan a fiscales La querella De Jadoe Y Navarro Contra Mañalich Eh Arturo Zúñera Que salió arrancando Y La Paula Daza Eh Dijeron que no Que no le gustaba Marcelo Contreras El fiscal Que había Con razón El octavo Que le expuso la duda El fiscal Entonces Aquí hay una responsabilidad Muy grande Y esa irresponsabilidad Puede tener malos resultados Si la calle Se enoja Porque puede traer Más violencia Entonces Oye Por favor Eh Ahora Si a eso le sumamos Algo que Empezó Ayer a circular O anteayer a circular Un Un video En que unos Jóvenes Explican El fenómeno Esto de la Triangulación Del Del De Sebastián Piñera Con plata De la AFP Habitat Y con la plata Para allá La plata para acá Y yo te compro acá Lo que te voy a comprar acá Lo que pasa Que Eh Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que Eh Piñera Tiene un problema O tiene uno de los tantos problemas ¿Cuál es? Gracias ¿Cuál es? Que Es compulsivamente Acumulador De ganancias De dinero De dólares De oro De lo que sea De riqueza No, no Tiene 10 Quiere tener 11 Tiene 11 Quiere tener 12 Tiene 12 Quiere tener 24 Tiene 24 Quiere tener 48 Lo que sea Lo que sea Y ese es el presidente De este país Pobre Si esa es la verdad Porque si fuera un empresario Que está ahí Bueno Que se atenga A las leyes del mercado A los competidores Pero no Es la primera Autoridad Política De Chile Y es Un ganador Compulsivo Entonces Es una cosa Que va más allá De él Es decir La cuestión Que él no puede retener Como los gestos Que tiene de repente Así que Él no puede parar eso No puede parar El acumular riqueza Y el hacer Todos Pero absolutamente Todo lo posible Por Una Una mascarita más Una ganadita más Entonces La 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 petición De alguna gente Por establecer Un mecanismo De renuncia Porque ahí Ya hay Muestras claras De corrupción Es plausible Es plausible Obviamente Que no es lo mejor Para ninguna república Andar haciendo renunciar A todo el mundo Pero es que la república Tiene que defenderse Tanto que hablaron Tanto que hablaron La derecha Tanto que habló De que iban a llegar Los terroristas Llegaron los terroristas Se llama La vanguardia Tanto que hablaron Que iba a llegar Un pillaje Y un robo Quiero el pillaje Se llama triangulación Y lo que quería decir Sobre la conversación Con la querida Compañera Carmen Hertz Es el concepto De patria Y patriota ¿Qué es la patria? ¿Qué son los patriotas? Porque Sebastián Izquerdo En un video Que circula En las redes sociales Dice Nosotros los patriotas Oye Pero que si fueran patriotas Defenderían la patria ¿Y qué defienden ellos? Defienden Intereses financieros De la derecha De los empresarios De las inversiones Norteamericanas Canadiense O lo que sea Esa es la política De la UDI De la derecha chilena No es patriota Es antipatriota Entonces ellos Han establecido Un relato Sobre la violencia Sobre lo que es patria Sobre lo que es terrorismo Y Tienen todos los canales De televisión Repitiendo esa monserga Todo el día Entonces hay que Despercudirse de eso Hay que sacudirse de eso Hay que tomar el toro Por la asta Y elegir a Rodríguez A Rodrigo Mundaca Elegir de alcalde En Santiago A Gustavo Pacheco Basta De creer En gente De los partidos Así llamados De oposición Basta Basta de creer En el circo De De Pamela Giles De Pablo Maltés De No sé De tanta gente Que anda Puro dando la hora En el Parlamento Creo que no es el caso De Flor Motura Yo apoyo A Flor Motura Pero no apoyo A toda la gente Que pudiera apoyar Porque también Han metido las partes Apoyo a Carmen Jets Mil por ciento Pero cómo voy a apoyar A Daniel Núñez Si Juan firmó El proyecto de ley De la Cambio de Mediadores Y no lo había leído Diputado comunista Entonces no es que Ah no Los comunistas son todos Bueno No No Si también mete las patas Hay que decir la verdad Poco Es como no vamos Engañando entre nosotros No seamos jugadores Además Cuando se discutió El El asunto De la educación En Chile Los profesores Estaban muy enojados Con el partido comunista Con Camila Vallejo Estaban enojados Con George Jackson Estaban enojados Con el Guajardo El viejo este Que era dirigente De los profesores Si pues Le digamos Las cosas como son Bueno Mira ¿Sabes lo que pasa? Que la gente joven Como Luis Jesús Jaramillo O como Eugenio Gallardo Se defienden Con poemas Denuncian con poemas Les voy a leer La tortura De Luis Jesús Jaramillo ¿Cuántas veces Se ha ido Toda la mierda? Un sinfín De cánulas Arrastran líquidos Mugrientos Fauces Vomitan puños Unos corvos Incrustados En los vientres Derriban los esmaltes De bocas silenciadas En camas De alto voltaje Hace 40 años Se fue toda la mierda La vuelta De la esquina Está más lejos Que aquello Y tú me hablas Del dólar De la moda De la industria Y todas sus caras Hechas por y para la muerte Me dice que hay mucha gente Pegada en la caja Que nos parió Se desvelan por amores Que no son suyos Peleas Que el morbo anima Basura apilada Sobre basura Todo colapso La bomba atómica Está sembrada A tus espaldas Ahí mismo En tu casa Qué dientes Qué ratas hinchadas De asco Subiendo hasta la matriz Qué disparos En la sien helada Nueve círculos Que descienden Traidores y suicidas Solo juzgados Por el primer delito Al noveno Por favor Debería decir Uno a uno Hay mierdas Que no dejan de pasar Hay cloacas Búnkers Anegados Repletos de viles De púas Errumbadas Color sangre De espanto Listas para ser liberadas Dame un beso Como Judas Llámame hermano En viva voz Dime comunista A mis espaldas Clava una daga En cada palabra No somos inmortales Y los sobrevivimos No somos titanes Ni oradores perfectos Tengo una K Una A K Tengo una A K Pero en el verbo Y dime ¿Qué pueden las almas Contra la poesía? ¿Qué pueden las almas Contra quienes han perdido el miedo? Y de Eugenio Gallardo El poema ¿Dónde están? Chile es un gran cementerio Territorio fúnebre De astros y pueblos Estadios repletos De gente muerta Que no comprenden Qué delirio Los devuelve el infierno Decían ver trenes Debajo del mar Y confunden las piedras Mientras mastican La ausencia En la cazuela bucólica De los asesinos Así recorren la muerte Preguntando ¿Será nuestra sonrisa Aquel guijarro? ¿En qué noches De clamas horizontes? ¿O qué posibilidad Metafísica Nos aleja del sol? Somos la imagen Latente del horror No hay más de Oye Y tengo esta cajita De Willy Willy Mira Willy Hizo esta cajita Con cuecas ¿Te la abre? ¿Te la abre? ¿Te la abre? ¿Te la abre? Y mira Todas son cuecas Todas son cuecas La huelga Al comienzo vamos todos Y después se echan para atrás Tiran el poto a las moras Porque los pueden echar Todos siempre reclaman Contra el patrón Pero a la hora Los que hubos Piden perdón Piden perdón Ahí sí Tan sometidos Están muertos de miedo Por un despido La inspección del trabajo Pelando el ajo Claro no Homenaje Esta cueca es homenaje Para un escritor chileno El último Cascarrabias Es uno de los más buenos Libros como el compadre Patas de perro Testimonio de Chile Seguro obrero Seguro obrero Y sí Y el ñápelo hoy Basados en la historia Se leen hoy Carlos Drogué Sin duda Prosa filuda El escritor favorito De Patito Nantes La cueca de los poetas Hoy yo quiero hacer justicia Con la cueca de los poetas Nombrar a los que faltaron Si me da espacio la letra A Rosamel del Valle Teófilo Sid Jorge Teriel Barquero Mahafud Masiz Mahafud Masiz Señores Y Eduardo Anguita Se me pega A la mala Raúl Zurita Esto lo hizo Willy Se va sin que lo eche Miguel Arteche Bueno Eh El Willy Espinosa Oye El día 5 De diciembre Estaré Con el musicólogo Víctor Navarro Estaré con Eunice Macedo Cantante de El Espejo En portugués Estaré con Gabriela Cáceres Tecladista Y acordeonista De la banda Tucán Cantú El grupo que me acompaña Estaré con Takuri Tricot Director de la banda Tucán Cantú Y estaré con Sebastián Y estaré con Sebastián Rodolés Mi hijo Y que es baterista De la banda En una conversación Que se va a transmitir En directo De 19 A 21 Hora El sábado 5 En Facebook En la fanpage Etcétera 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 También vamos a hacer Unas canciones Vamos a mostrar Unos clips Y vamos a dar Por inaugurado Quiero seguir Continuando Mi Más reciente disco El onceavo De mi carrera Porque descubrí Un disco Que tenía Guardado Y yo no sabía Que existía Que se llama Malas intenciones Un disco Que grabé Solamente con mi guitarra En Londres El 28 de junio De 1978 O sea Tiene 42 años Ese fue Mi primer disco Y lo tenía Guardado En un cassette Nunca Solamente tuvo Un ejemplar Un cassette Pero ya lo sacaremos Gracias a la ayuda De Felipe Aranda En 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 las redes sociales Hay unas canciones Bellísimas De las canciones Que ya existen Vienen El último juego De Pablo Ya no tengo Para Linda Uno Todas las demás Son nuevas Todas las demás Son nuevas Voy a hablar Con Colombina Parra A ver si me da permiso Para poner Tres poemas De Parra Que yo musicalicé En aquella época Sinfonía de cuna Canción Y Eh Sinfonía de cuna Canción Y Catalina Parra Caminando sola Por ciudad extraña ¿Dónde irá la nuestra Catalina Parra? Cuánto tiempo Un año Que no se palabra De la memorable Catalina Parra Hija mía Cuántas veces Comparada Con la rutilante Luz de la mañana Hay amor perdido Lámpara sellada Que esta rosa Nunca pierda Su fragancia Lo musicalicé En el 78 En el 77 Yo le canté Estas canciones A Don Nicanor Y le gustaron Él era muy 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 directo ¿No? No te voy a decir Que algo le gustaba Cuando no le gustaba Si le gustaba No hay sujeto así Me acuerdo Don Nica En el año 92 Dos más o menos Se las canté Canción Cateña Parra Y Una vez andando Por un parque inglés Con un angelor Sin quererme ayer Buenos días Dijo Yo le contesté Él en castellano Después los chancho piedra También La musicalizaron La mía mejor Se lo digo yo No voy a saber Yo lo que bueno Sobre todo Ahora La recomendación Viene de cerca Pero son los tiempos Signos los tiempos Cabro 5 de diciembre 19 horas 7 de la tarde Eso Y el taller de diciembre Están abiertas Las inscripciones En Mauricio Pedoles Pedolesproducciones Arroba Gemay Punto com Ya hay un inscrito El querido Camilo Karkevich Apareció Camilo Y se inscribió Al tiro Dijo Ya yo hago el taller El turno Un taller hace tiempo atrás Y tenemos un proyecto De una revista de poesía Ya le daré más detalles Vamos de poco La vida continúa Votemos por Rodrigo Mundaka Vamos adelante Con Rodrigo Mundaka Vamos adelante Vamos adelante Utilicemos esta feble democracia Para fortalecerla Y hacer una democracia Para el pueblo Para las grandes mayorías Para ti Esto fue Rodolés Informe y Comenta Muchas gracias Buenas noches